Bienvenidos a Fisioterapia Online, soy Cecilia Tarantino y os voy a enseñar unos ejercicios de espalda sana con roller, esta vez para mejorar la movilidad dorsal a un nivel intenso dada la densidad del material, aunque podéis utilizar otro material, alguna pelota más blandita. Vamos a regular el tono muscular y a mejorar sobre todo la movilidad, indicado en cervicalgia, dorsalgia, prevención del dolor y de las lesiones y además podemos combinarlo con otras actividades deportivas. Vamos a realizar el ejercicio colocando más o menos en tres puntos el roller, lo colocaremos en las dorsales bajas, dorsales medias y dorsales un poquito más altas. Haremos un bloqueo de las cervicales flexionando los codos y colocando las manos detrás de la cabeza. Vamos a ver el ejercicio, nos vamos a colocar boca arriba y hacemos punto de apoyo en las dorsales bajas. Desde ahí vamos a bloquear las cervicales para no cargarlas y vamos a hacer respiraciones profundas dejando caer el peso del cuerpo sobre la vértebra en la que hemos colocado el roller. Una vez que notamos relajación del tejido y si no tenemos un dolor agudo, vamos a hacer pequeños movimientos de palanca hacia atrás en flexión y extensión. No se trata de hacer un abdominal sino de relajar la parte posterior de la espalda. Vamos a ir buscando diferentes puntos, dorsales medias a nivel de las escápulas, nos vamos hacia atrás y volvemos. Para las zonas más altas de las dorsales lo que podemos hacer para dar más intensidad al ejercicio es separar los codos cuando vamos atrás, cerrar los codos y ayudarnos para subir la cabeza. Nos vamos hacia atrás, separamos los codos, cerramos y subimos. Lo podemos hacer a un ritmo respiratorio. Inhalo atrás, separo los codos, cierro codos y suelto el aire para subir. Trabajamos dorsales un poquito más altas colocando el roller más arriba y vamos cambiando los puntos de apoyo. Podemos hacer entre 10 y 20 repeticiones del movimiento en cada punto o hasta que notamos la espalda más relajada. Una vez que hemos terminado el ejercicio de movilidad, retiramos el roller, apoyamos la espalda y realizamos respiraciones profundas. También como opción, cuando hemos terminado de mover la columna en esos puntos, lo que vamos a hacer es trabajar toda la zona dorsal. Sujetamos la cabeza, levantamos el glúteo y realizamos unos pases longitudinales sobre toda esa zona que hemos trabajado y terminamos de regular el tono muscular de la parte posterior de la espalda. Y hasta aquí este interesante ejercicio con roller, muy efectivo para mejorar la movilidad de las dorsales y ayudarnos con los dolores de las lumbares, dorsales y cervicalgias.